Ahora sí que no se midieron Para esta Feria Patronal 2023 En honor al Arcángel San Rafael En San Rafael La Paz Guadalupe Santa Ana Puebla El Bar del 24 de Octubre Super Jalito Baile 6 de la tarde Ahora sí que van a prender el ruedo Dos poderosísimas ganaderías Rancho Montelobos Los toros encantadores de los hermanos Martínez Y Rancho San José de Ricardo Osorio Son la mera lumbre Y para hacer desfrente La palomilla Los niños conquistadores del niño alegre Esto se va a poner a rojo vivo Aunque la puña apriete Buenos toros buenos Buenos toros buenos jinetes Y cállese las comoras Y en la música Ni se diga No me gustan los ojos de esa morena Y para quererse a bailar La agrupación del momento Hasta allá arriba Hasta allá arriba ¡Ademón! Sonido Pinocho ¡Qué linda, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! San Rafael San Rafael San Rafael Guadalupe Guadalupe Santa Ana Pueblo ¡Garpe a su baile! ¡Tú te lo puedes perder! ¡Ayer nos vemos! ¡Gracias!